Muchos me juzgarán de enfermo, loco, demente o psicópata, pero logré algo que muchos desean tener. Una niña terza, virgen, a mi disposición. A mis manos sentir su piel terza, que mis dedos entraran en ella, oler su perfume de fresa, su cabello a coco a través de su champú floral. Ella debía entender que yo era el amor de su vida, y que yo era el caballero, yo era el príncipe que buscaba. Pero a veces, me tenía miedo, temblaba cada vez que me veía, y tenía que castigarla porque tenía que entender que yo era el amor de su vida, y tenía que azotarla constantemente para que entendiera que tenía que estar conmigo. Pero después del castigo siempre venía el abrazo, el dulce, el apapacho. Aimee, esa enana, cualquiera, me ayudaba a tenerla limpia. Pero es hermoso, es hermoso tenerla a mi disposición las veces que yo quería, y muchos podrían decir que estoy mal. Pero no, solamente es un gusto diferente que muy pocos entienden. Ay, Cintia, cada vez que te recuerdo, cada vez que cierro los ojos y siento tu piel, me llevas a un éxtasis que muy pocos podrían llegar a entender. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Hola, soy Malik240586, una semana más, un video más, y como pudieron apreciar en la introducción y en el título de aquí abajo, les traigo una historia que me movió muchísimo los adentros. Y ya saben que cuando un libro me mueve de vaciado, tengo que vestirme y poner la cámara frente a mí y sacar todas las emociones con todos ustedes. Saben que soy muy transparente y que no me guardo nada. Y sí, el monstruo pentapodo de Liliana Bloom, con sus 237 páginas, me aterró. Sentí que fue el espectador de un show horrible, macabro y malévolo, donde nuestro protagonista Raimundo, nuestro gran villano Raimundo, provocó en mí muchísimos corajes, devastaciones, y quería yo entrar a este libro y castrarlo inminentemente. Y a su vez estaba yo siendo testigo de los hechos más crueles y aberrantes que puede tener una niña de 5 años. Este libro te desbasta, este libro te lleva a la parte más cruel y extraña y enferma de la mente de un psicópata, de la mente de un pedófilo, de la mente de uno de los grandes villanos dentro de la literatura mexicana. Porque les aseguro que este villano te sabe llevar a un estado de no estoy enfermo, solamente es un gusto peculiar, un gusto extraño que mucha gente podría ver en mal, podría ver enfermo, y luego te pone unos actos de debileza con una sangre tranfría, donde vamos a ver una masacre inminente a una niña inocente que tú ya no le empiezas a creer que es un ser humano. En verdad es un show de lo macabro. Este libro es el significado de la maldad pura cuando un ser ya no tiene alma, cuando un ser ya no tiene sentimiento o remordimiento alguno, y Liliana Bloom lo respalda, lo representa, lo reafirma acerca del concepto de maldad en un ser humano, de la maldad de un psicópata, de la maldad de un pedrasta está aquí. ¿Qué gran forma de narrar tiene esta mujer para llevarme a un terror cruel? A un terror realista, a un terror donde el humano más vil puede generar en ti un sentimiento de coraje, pesadumbre e impotencia. Y creo yo que por esta razón el libro se volvió un ícono dentro de la literatura de terror mexicana realista. Es esto, este libro es un ícono del horror, porque te deja así, con una pesadumbre, con una intranquilidad, pero sobre todo eso, con la impotencia de no poder hacer nada. Y porque muchos niños están pasando esto, están siendo masacrados, están siendo violados, están siendo mancillados, y nadie está haciendo nada porque no pueden salvarlos, porque estos seres son tan intuitivos, son tan inteligentes, que logran poderse ocultar por muchos, muchos años. Y saber de antemano que muchos niños están pasando este calvario, te sientes con las manos amarradas, con una soga al cuello de la impotencia, y Liliana Bloom agarra ese sentimiento y lo narra perfectamente. Porque sí, el monstruo pentapodo de Liliana Bloom trata de un pederasta llamado Raimundo, que nos va a explicar todo el proceso para poder secuestrar a una niña de 5 años llamada Cintia, llevarla a su casa, meterla a un sótano camuflajeado y hacerla suya en mil y una ocasiones. Y los momentos en que Raimundo está tocando a Cintia, en los momentos que Raimundo está mancillando a esta pobre niña inocente, están tan bien detallados que yo digo, Liliana, cómo tu corazón, cómo tus neuronas, cómo tus fibras sensibles pudieron escribir estas escenas tan atroces. Mis respetos, yo no podré escribir algo tan marcado, tan macabro como esto. Y eso me ayudó muchísimo a ampliar mi gusto lector y a ampliar mi espectro al momento de escribir literatura de horror. Muy bien, Liliana Bloom. Y a su vez, este libro nos cuenta el diario y las cartas de Aimé, una mujer que padece de enanismo, que se enamora de Raimundo y va a ser su cómplice dentro de este rapto. Pero es su cómplice por las circunstancias de la autoestima que tiene Aimé. Porque al tener esta condición física, al tener esta condición genética, tiene una autoestima muy baja. Y el hecho de tener a alguien que por fin la quiere, la apoya, la idolatra, ella va a hacerse de la vista ciega y va a callarse muchísimas cosas y le va a ayudar a Raimundo a cuidar a Cintia mientras está en su proceso de secuestro. Y va a llegar un momento en que Aimé, la misma conciencia de Aimé, la conciencia de una mujer, la conciencia de un ser humano va a decir es que esto no está bien. Y vamos a ver las dos perspectivas. La perspectiva de Raimundo, de su deseo enfermizo por tener a Cintia. La perspectiva de Aimé, que es esta chica enamorada que está ayudando a un criminal y que sabe que algo está mal. Y también vamos a tener la visión de la madre de Cintia, una mujer abnegada, una mujer muy superficial, descuidada, que cuando se dio cuenta que le arrebataron a su hija, el mundo se le fue encima y empezó a entender cuál era su función de madre y que no debería ser descuidada. Vamos a ver estas tres versiones desde una pluma que no deja nada en el tintero, desde una pluma devastadora, cruel, intachable, directa, potente para entender los monstruos que existen allá afuera. Y qué gran título, el monstruo pentapodo. ¿Por qué es eso? Raimundo tenía cinco patas. Las dos que le sirven para caminar. Las dos que le sirvieron para agarrar a esta Cintia. Estas dos manos que lo cubraron y crearon un escenario tan cruel y despiado como es el sótano. Y claro, la otra pata que tiene entre sus piernas y que crea algo mortificante, algo fatídico con esta niña Cintia de cinco años. Muy desgarradora, muy directa, muy realista, con personajes muy, muy, muy bien detallados. Raimundo lo termina zodiando. Jace era la función del villano. Aime es una chica entrañable, es una chica muy sensible que en ocasiones tú vas a generar una empatía con ella por su circunstancia física de enanismo, pero al mismo tiempo por esta chica enamorada que va a hacer todo con tal de no dejar al hombre de su vida. Y claro, la madre abnegada, la madre angustiada, la madre que no sabe qué hacer con tal de que le regresen a su hija, se desasosiego a esa pesadumbre. Todos los personajes están tan bien descritos, bien detallados, bien encauzados, con una psicología en el momento que se debe bien, bien, bien marcada en esta novela. Un rompecabezas que supo englobar perfectamente en una historia de horror Liliana Blum que no te va a dejar impávido. Vas a terminar este libro y vas a suspirar, vas a llorar, vas a sentir todavía el hueco en la garganta, un nudo en el estómago, vas a sentir ganas de llorar, vas a querer abrazar a Cintia y al mismo tiempo vas a querer ir a castrar a este tipo. El monstruo pentapodo es una novela con muchísimos matices, pero matices negros, matices oscuros, donde te enseñan que el horror aún tiene muchísimas vertientes, muchísimas caras dobles en una moneda, en un espejo y que los grandes horrores no se encuentran en seres paranormales, se encuentran allá afuera con nuestros vecinos, con nuestros colegas. La mejor máquina de asesinar, diría Gastón Leroux, es el hombre mismo y Liliana Blum te lo muestra en el monstruo pentapodo. Honesto, crudo, fatídico, abrumador y más adjetivos que no puedo decirles porque tienen que descubrir esta novela. Te la acabas en un día, a lo mucho en dos porque empiezas y no quieres terminar. Es como la clásica droga que sabes que te está haciendo mal y sigues ahí metido porque es demasiado adictivo y al mismo tiempo es cruel. Les digo, el significado de la maldad está en este libro. Si me preguntan, Mali, ¿qué libro te ha aterrado en sobremanera? ¿Qué libro significa maldad? diría el monstruo pentapodo de Liliana Blum porque en verdad hay unas escenas crueles, malvadas. Y pues 5 estrellas en Goodreads, un 10 de calificación se va para mis mejores lecturas del año 2020. Imagínense, mi primera lectura del año y ya estoy choqueado. O sea, momento choqueante de la mañana. Pero bueno, espero les haya gustado la reseña del día de hoy. Se despide usted, Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer, el monstruo pentapodo de Liliana Blum del editorial Tootsket con 237 páginas. Esto fue la recomendación de esta semana. Hasta la próxima y bye bye.